¡Nadie sabe el momento en que pueda ocurrir una tragedia! ¡Nos ayudas! Antes de salir de tu casa, baja Plipones, cierra la llave del gas de la estufa o desconecta el cilindro y acostumbra a dejar las llaves de tu casa a un vecino de confianza. Si ves alguna situación de riesgo o estás frente a una emergencia, llámanos 79-420035, 79-420122. Bomberos Voluntarios de Chiquimula, siempre prestos para servirle.